Estados Unidos tomó las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington y Nueva York luego de que se cerrara la misión diplomática de la oposición tras la destitución de Juan Guaidó como presidente interino, según lo confirmó la periodista de Icky de Miami, Carla Angola. El Departamento de Estado se hizo cargo de los edificios. La misión se cerró porque la oposición se quedó sin un poder ejecutivo después de que el gobierno interino liderado por Juan Guaidó fuera desmantelado por la Asamblea Nacional de Venezuela del año 2015. El incidente se suma a la confusión sobre quien representará a Venezuela en los Estados Unidos. Durante los últimos cuatro años, Washington llamó a Guaidó el líder legítimo de Venezuela y otorgó pleno reconocimiento diplomático al gobierno interino liderado por él. Estas medidas tomada por el Departamento de Estado son a consecuencia de la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela en diciembre de 2022. Según la periodista venezolana Carla Angola, esto podría afectar el patrimonio venezolano de manera inminente, poniendo en riesgo Zidgo y el oro venezolano. Si Estados Unidos decide en algún momento normalizar las relaciones con Maduro, podrían terminar en manos del régimen. Después de la decisión que tomó la Asamblea en diciembre y enero, sentenció. ¿Por qué Estados Unidos tomó las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington DC? Entiendo que también en New York. Les quiero explicar cómo pasaron las cosas para que además también empecemos a entender las consecuencias de las decisiones que tomó la Asamblea Nacional ya en diciembre, enero de este año. Las cosas no ocurrieron y después no trascienden. No, esto trasciende y afecta nuestro patrimonio. Maduro podría estar ya de manera inminente poniendo en riesgo Zidgo y el oro. Y les voy a explicar por qué. Es decir, Zidgo, el oro, nuestro patrimonio, sedes diplomáticas. Si Estados Unidos en algún momento decide normalizar la relación con Maduro, podrían terminar en manos de nuevo del régimen después de la decisión que tomó la Asamblea Nacional en diciembre y enero. Quiero que le presten atención a estas anotaciones que he hecho como para que no se me quedara sin efecto ningún detalle. Voy a cerrar a los comentarios para que puedan escucharlo con más atención. Fíjense, la Asamblea Nacional ya habían dicho los juristas en Venezuela en su momento que no puede usurpar funciones del Ejecutivo. Muchísimo menos tener representantes diplomáticos. Esta servidora conversó con Juan González, creo que eso fue en enero cuando visité la Casa Blanca. Y él me decía, bueno, hay que esperar a que la Asamblea decida qué va a hacer. Porque algunos pensaron que la Asamblea Nacional pretendía que a través de una comisión del gasto pudieran funcionar como si fuera un Ejecutivo que sustituyera al gobierno interino. Y eso ni en nuestra Constitución ni en las convenciones internacionales es posible. Poder legislativo es poder legislativo y punto, se acabó. De hecho, cuando ustedes observan, van un poquito más para atrás y las naciones del mundo, 60, reconocían a Juan Guaidó, él sí era presidente para ellos. Pero el resto que no lo reconocía, lo reconocía como presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, presidente del poder legislativo. Pero eso en términos vinculantes no servía para nada, era inútil. Porque seguía siendo para ellos Maduro el representante del Ejecutivo. Ahora que la Asamblea Nacional saca a Guaidó del camino, entonces el único Ejecutivo en teoría es Maduro. La Asamblea Nacional, aunque lo hubiera pensado posible, no lo puede materializar. Y lo que ocurrió hace apenas unas horas es que esta oficina, se llama Office, es del Departamento de Estado, Office of Foreign Mission, que se ocupa de las misiones diplomáticas, llegó con un equipo, un grupo grande de personas, a esa sede diplomática, cambió la cerradura y dicen, no, no lo pueden incautar porque eso es territorio nacional. Pero dicen, nosotros como no tenemos un Ejecutivo al cual reconocer por ahora, porque algunos temen que se pretenda normalizar la relación con Maduro, como por ahora no tenemos un Ejecutivo con el cual interactuar, pues nosotros las protegemos y nosotros las custodiamos. Pero eso por cuánto tiempo va a ser posible. Lo que les quiero explicar es cómo pasaron las cosas. Porque fíjense, ya les comenté lo que es, digamos, una Asamblea Nacional, que es una Asamblea Nacional pero no es gobierno. Aunque esta nueva directiva Dinora Figuera lo pensara o lo pensara la Comisión del Gasto, no son gobierno, no son ejecutivos. Entonces, ni Dinora Figuera es presidente, ni Fernando Blasi, a quien designaron como representante diplomático en Washington, tampoco es embajador. Y eso es lo que nos ha dicho ahora Estados Unidos. Ok, la Asamblea Nacional, entonces, no puede otorgar visados diplomáticos a representantes designados por ella, ni tampoco permitirles acceder a sedes diplomáticas. Al no reconocer tampoco a Maduro, por ahora, en consecuencia, entonces asumen que pueden proteger esos activos, como lo han hecho con los fondos recuperados y SIDGO. Pero fíjense lo que está pasando ahora en batallas legales aquí en los tribunales de Estados Unidos. Están empezando a decir los jueces, bueno, pero si no hay un gobierno interino, hay que reanalizar estos casos. Está pasando con el oro en Londres. Ya el gobierno de Gran Bretaña ha dicho, ha aceptado que no hay interinato. ¿Y qué hizo Maduro? Envió a sus abogados a plantearles esto. Ya no hay partes, no hay partes en plural. Soy la única parte. Entonces, ¿esto a dónde nos va a llevar? Esto no obliga a los tribunales de Gran Bretaña y al propio gobierno de Gran Bretaña a entregarle todo nuestro oro. Eso todo es consecuencia de lo que decidió la Asamblea Nacional en diciembre y en enero. Es para que entendamos por qué los juristas estaban tan preocupados. No de defender a Guaidó, sino de defender lo que nosotros hemos protegido durante cuatro años de Maduro. Para algunos la Asamblea Nacional quedó completamente desmantelada. Ella y el país. De hecho, Estados Unidos, para ese supuesto diálogo que haya en México, a quien reconoce, no participa allí en la Asamblea. Es la plataforma unitaria. Entiendo, fíjense, entiendo lo que me cuentan, es que quien era embajador aquí en Washington, Carlos Vecchio, él cuando vio este estatuto que desmantelaba la Asamblea Nacional del gobierno interino, él dijo, bueno, entonces yo entrego, se acaba la misión, envío una carta. De hecho, me han contado que hasta le entregó. Le dice, bueno, si ustedes como Asamblea Nacional creen que pueden designar un representante diplomático, entonces tomen ustedes el mando de las sedes y creo que las traspasó, las entregó a los funcionarios que había designado la Asamblea Nacional, creo que a Fernando Blasi. Y cuando ya esto pasó, cuando Estados Unidos vio que ya no era el intrinato, que era hasta hace muy poco el ejecutivo, sino que eran autoridades designadas por la Asamblea Nacional, que no es gobierno, entonces fue inmediatamente con personal y cambió la cerradura. Ok, fíjense lo que me respondió Estados Unidos, porque le pedí una reacción al Departamento de Estado y esto es lo que me dijeron. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela anunció el cierre, un vocero del Departamento de Estado, anunció el cierre de la misión bilateral en los Estados Unidos a partir del 5 de enero del 2023. En la misma fecha, el embajador Carlos Alfredo Vecchio dejó de actuar como representante diplomático de Venezuela en los Estados Unidos. El 2 de enero, el embajador Gustavo Tarres, representante permanente en la OEA, notificó de manera similar a la Secretaría de la OEA la terminación de la misión permanente en la OEA a partir del 5 de enero. ¿Por qué hicieron esto? Porque la Asamblea desmanteló el intrinato, era lo que les correspondía hacer. Y dice el Departamento de Estado, a partir del 6 de febrero, el Departamento ha asumido la custodia temporal de la propiedad diplomática de Venezuela en los Estados Unidos. Esta acción es consistente con las autoridades del Departamento en virtud de la Ley de Misiones Extranjeras y en las obligaciones de Estados Unidos en virtud de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de respetar y proteger instalaciones y propiedad de una misión diplomática que ha sido suspendida. Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional del 2015 como la última institución elegida democráticamente que queda en Venezuela, pero es eso y nada más, no es ejecutivo, es inconstitucional y viola la Convención de Viena. Ahora, yo se los dejo a ustedes allí para que lo opinen, porque esto lo voy a dejar como un post en los comentarios y me digan si estas consecuencias de lo que se decidió desmantelar al gobierno interino afectaron solo a Guaidó o afectaron a Venezuela. Se los dejo ahí. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like y compartirlo, para que le podamos llegar a muchas más personas. Nos vemos en la próxima entrega con más información.